Muy bien, lo habíamos anticipado, estamos aquí con Matilde Vide, concejal de Cambiemos para hablar de la implementación de los circuitos electorales. Matilde, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes bien, veo que con bastante concurrencia en los mensajes de texto. ¡Qué regreso! ¡El vuelo se armó Matilde! Sí, en realidad, bueno, primero... Vamos a arrancar por el comienzo. ¿Quién hizo esto? En realidad, los circuitos electorales, que es la delimitación de zonas, digamos, la trabajamos en conjunto con la universidad y con el resto de los concejales. Nosotros lo llevamos para la aprobación. Eso salió aprobado y se está implementando y yo creo que funciona relativamente bien. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba la justicia electoral. Nosotros como dirigentes, nosotros no nos podemos meter dentro de las elecciones porque sería algo completamente ilegal y totalmente antidemocrático. Entonces, nosotros elaboramos toda una propuesta en base a cómo era Tandil para que ya los electores no tuvieran que cruzarse de una punta a la otra de la ciudad y votaran dentro de una zona determinada. O sea, ustedes lo que hicieron fue, a ver, dividir la ciudad en zonas. Exacto, dividir la ciudad en zonas, teniendo en cuenta la población y los centros de votación que nosotros conocíamos que había en Tandil. Bien, ¿qué mandan eso? ¿Y quién es el que después determina dónde votamos? Luego, la justicia electoral, digamos, la Cámara Nacional Electoral y la justicia electoral de la provincia son los que arman todo el sistema electoral. ¿Qué quiere decir? Por eso yo digo que los circuitos electorales funcionan bien. Lo que no está funcionando bien es el padrón, ¿no? El padrón que es el que te determina justamente el domicilio, que es el que determina la cantidad de votantes, que es lo que determina, digamos, casi la base de todas las elecciones. Eso como primer punto. Y luego tiene que ver mucho el tema de los domicilios, es el cambio de domicilio, la posibilidad que por ahí se abrió en el mes de mayo de revisar en el padrón cuál era nuestro domicilio y hacer el chequeo y el reclamo correspondiente. Y luego ya en el padrón definitivo que no tenemos muchas alternativas de incorporación. Yo siempre le digo a todos los vecinos que en estos días hemos intentado tratar de trasladarle todas las inquietudes o al menos de poder ayudarlos y de poder aportarles es lo importante es que nosotros nos fijemos en el DNI qué domicilio tenemos, ¿sí? Y si eso lo miramos con el mapa de circuitos electorales y votamos dentro de nuestra zona. Eso como primer punto. A ver, si eso... Vamos a parar ahí un poquito. Si votamos dentro de nuestra zona, está bien, por más que no votemos en la escuela de al lado de casa. Exacto, porque puede pasar. Pensemos que Tandil es grande, ha crecido de manera muy dinámica, incluso hay zonas que no tienen tantas escuelas como la zona B, que es la zona de colectora hasta Circunvalación, ¿no? Y desde Cuba hasta más o menos el campus. La zona B es esta, la S.E. Exacto. Vamos a describir, esto es calle Cuba, ¿verdad? Claro, eso es calle Cuba. Es de Cuba hacia Arroyo Seco, pongámosle, de la calle Cuba hacia Arroyo Seco y tenemos, en este caso... Unas cuadras antes de la ruta, que eso es... ¿Esto es Milston? No, Milston está acá. No, es Pesquería, calle Pesquería. ¿Calle Pesquería? De ahí hacia lo que sería, supongo yo... Hasta el final. Hasta el final, Circunvalación, todo eso es un gran circuito. Todo eso es un gran circuito y es una zona que no tiene casi establecimientos educativos, ¿no? Entonces, por ahí hay gente que, de acuerdo a la letra del apellido, vota en un centro o en el otro. Por eso se tuvo que habilitar el campus, ¿no? Porque no había. Pero lo importante, creo, de los circuitos o de rescatar, que la gente que está en esa zona ya no tiene que viajar hacia la otra punta. Porque recordemos que... ¿Vota dentro de la zona, si te tocó celeste, dentro de la zona celeste? Exacto. Si bien es distendida la zona celeste, no hay que cruzarse el resto de la ciudad. Eso es lo importante de los circuitos, que se respeten esas cosas. Bien. Y hay dos o tres cosas más para plantear de los circuitos, ¿qué es? Una tiene que ver, que pensemos que es una herramienta que recién se votó ahora, que fue la aprobación bastante apresurada, bastante sobre la fecha, y que seguramente año a año funcione muchísimo mejor. Puede haber gente que se tenga que trasladar varios kilómetros aún, porque, vuelvo a decir, hay problemas en el padrón, pero creo que es una herramienta que recién comienza, que es la primera elección, y que ha llegado a muchísima cantidad de la población, que dice, yo antes votaba lejos y hoy voto cerca. Como también hay gente que dice, yo tengo una escuela al lado y voto a la de 10 cuadras. Ah, bueno, pero eso es otro tema. Eso puede pasar. Pero bueno, eso como primer punto. Y como otra cuestión, valorar los circuitos electorales en términos de que, si bien el objetivo principal es votar cerca, tampoco es el único objetivo. A través de los circuitos electorales podemos hacer consultas populares, de cosas que un gobierno determine, y también podríamos pensar en cualquier política pública y ni hablar de analizar la situación diagnóstica de cada una de las zonas. ¿Qué quiere decir? El termómetro social y político de cada zona, implementar política pública. Ya al estar delimitada cada zona, esto después favorece para otras cuestiones. Ni hablar, pensemos que se podrían hacer consultas populares de una política que muy pocas veces lo usamos en este país, a la consulta popular a través de las elecciones, pero es una herramienta que se puede utilizar solo a partir de tener circuitos electorales. Digamos, es una cuestión que poco a poco, año a año, le vamos a ir sacando un poquito más. ¿Dónde se ha implementado? ¿En qué otras ciudades se ha implementado esto? Recientemente, en pocas. Recién en Carmen de Patagones se están tratando de implementarlo. En Olavarría lo implementaron en el año 86, pero con circuitos muchísimos más amplios. Olavarría está dividida en seis. Matilde, vamos a hacer una pausa y vamos a empezar a leer mensajes que vos vas a poder responder. Bien. Nos decían acá, ¿y cómo sé yo dónde es mi circuito? ¿Cuál es mi circuito? Miren, entren a la página del ECO, www.eleco.com.ar, ahí lo van a encontrar. Muy bien. Y si no, googleen directamente, circuitos electorales Tandil. Tandil, circuitos electorales Tandil, ahí aparece el mapa. Exacto. Es lo que hicimos nosotros para buscarlo acá. Te ubicás en el mapa donde estás y vas a ver distintos colores. Todo el mismo color, obviamente, responde al mismo circuito. Si vos vivís, te ubicás donde está tu casa, vas a ubicar donde está el circuito y te vas a fijar, primero, si el lugar donde votás está dentro de tu circuito. Claro, es como decía, yo tengo una escuela a una cuadra y me tocó otra, que no es nada, son a diez cuadras. Sí. Pero está dentro de mi circuito. Eso está bien. Está bien. Eso está bien. Hagamos la pausa y seguimos charlando con Matilde Vide. Seguimos charlando con Matilde Vide. Muchos mensajes, por supuesto, relacionados con el tema de dónde voto, por qué voto acá, por qué voto allá. Bueno, por ejemplo, Julio nos decía hace un ratito, dice, te cuento que somos cinco. Dirección Cañoli, tanto. La dirección de todos es la de siempre. Mis hijos, tres votan en Santo Domingo, mi señora en la Escuela 53 del Fabruccio y yo en el campus. Antes eran dos lugares, mis hijos por un lado y mi señora por el otro. Cosa que nos vaya a todos, exactamente. Ahora son tres lugares. Pero nos dice Julio después, llamé al 0800, que ahora nosotros vamos a dar, que me pasó Matilde, ya ha estado Julio con Matilde, y me dijeron que en una semana chequé de vuelta al lugar que tendría que ser en el que votan mis hijos. ¿Eh? Como que se lo iban a corregir. Exactamente. O sea, supuestamente que chequé en una semana y que tendría que ser en el lugar donde votan mis hijos. Gracias a Matilde y mando unos aplausos para Matilde. Muy bien, vamos a dar el número donde se tienen que comunicar en caso de que haya algún error, 0800-999-7237. 0800-999-7237. Pero ojo, antes de lo que decíamos hoy, miren, primero, ¿dónde tienen la dirección? Como decía Matilde Vide, y si la dirección que figura en el documento está dentro del circuito, dentro de la zona que se armó para votar. Si está dentro de la zona, aunque te quede lejos, es correcto. Está bien, o sea, no sé si es correcto o si está bien, pero es así. Si está fuera... Por ahí recordarles que uno acá es un mero conector, nosotros, vuelvo a insistir, no manejamos a la justicia electoral, no tenemos injerencia, simplemente a partir de trabajar un proyecto en el año pasado, hemos quedado en contacto con la Secretaría Electoral y a partir de ahí tratamos de trasladarle los distintos inconvenientes que se van presentando y a ver qué respuesta puede recibir la gente frente a eso. No es una cuestión de que uno dice, esto tiene que ser así, o lo define, o lo puede cambiar. Por eso yo decía, es importante que si nosotros... No lo definen ustedes. No lo definimos nosotros bajo ningún punto, es una cosa de que uno puede brindar esta información, decir, bueno, fijémonos si está dentro del circuito y si no, tenemos un número de reclamo donde ellos toman el reclamo, evalúan y deciden. Ellos son los únicos que pueden decidir que la justicia electoral... A ver, dice, vivo en Barrio UOM y voto en el Jardín de la Base. De la Base Aérea. Área de Locos. Sí, claro. No, la realidad es, voto está mal puntuado, pero es en el Jardín de la Base Aérea. Ah, de la... De Locos. Ah, pensé que... Pero escriban bien, porque no somos... Bueno, pero me puso en la misma letra, Área de Locos, pensé que su área era de Locos. ¿Es normal esto? La base, no, en realidad esa persona tendría que llamar al 0800 y hacer el reclamo, salvo que en algún momento esa persona haya tenido en el domicilio, en el DNI, en el área de la base de Don Bosco. ¿Por qué? Nosotros no tuvimos en cuenta las zonas rurales, no las tocamos, la verdad que no es algo que tampoco tengamos tan analizado, porque al no tener injerencia no lo hicimos, pero sí cuando nosotros enviamos el proyecto de circuitos electorales, la justicia decidió agregar una zona más, que es la M, que comprende la base aérea, ¿no? Justamente para todos los votantes de la base aérea, que no me parece mal, porque que alguien de la base aérea se tenga que ir al centro también me parece, ¿no? Algo así, pero de todas maneras, si vos estás en un circuito que está en un determinado lugar y tenés el domicilio del DNI ahí, no corresponde que tengas que viajar a la base aérea. Ahí corresponde que llames al 0800-999-7237. Yo vivo en Tunitas, ¿dónde votamos? Dice Beatriz. Bueno, Beatriz, esto es individual, no es que todos voten en el mismo lugar. Claro, digamos, hubo un, como bien explicaban hoy, hubo un cambio del centro de votación para lo que fue el barrio Tunitas, donde se había mal afectado la Universidad Barrial y fue corregida y puesta la Casa del Deporte como centro de votación. Pero si hoy entramos a la aplicación y hacemos la consulta particular, ya nos dice Casa del Deporte. Correcto. Perfecto. Hola, dice, estas son las cosas que me molestan. ¿Por qué, pregunto, siempre hacen todo mal? Tengo una escuela a cuatro cuadras y otra a ocho cuadras y voto en el campus. Es una vergüenza lo que no nos decís a dónde vivís. Claro, porque por ahí es la zona de hoy y pensemos que también hay un plan de obras de escuelas, donde muchas escuelas no quedaron afectadas por estar en obras, ¿no? Como nos pasó, bueno, en el caso de Tunitas, fue producto de eso, la SB20 está en obra, por eso no se pudo habilitar para Tunitas, el tema es que estuvo mal el reemplazo. A ver, acá hay otra consulta que me parece que también no es correcta. Sí, mi marido y mi hijo vivimos en Pairó y tienen que votar en el Jardín San José. Vergüenza. O sea, tienen que irse... Hasta San José. De Pairó, en San José, está en San Gabriel, acuérdense. Claro, habría que ver qué domicilio le figura en el DNI, ¿no? Eso por ahí es importante. Si no le figura adentro, estaba viendo qué circuito... Ah, no, pero está bien. Mirá, mirá, mirá. A ver, no. Otra cosa también que hay que ver, hay gente... En Pairó es zona del Calvario, claro, habría que ver cuál es el límite. Pairó es largo, ojo que Pairó también está por acá, Pairó es largo y fíjate que los celestes, estamos contándole a la gente de la radio que estamos mirando el plano, estaría dentro... Estaría, podría estar dentro del circuito. Podría ser. Podría ser. Sí, sí, sí. Le queda lejos, pero podría estar. Le queda lejos, puede ser que quede lejos, porque en realidad el objetivo, bueno, es que votemos dentro de una misma zona. Claro. Y pensemos que Tandil está muy desarrollada, ¿no? Mirá, no te queda más de 20 cuadras, pero tenés el parque en el medio, tenés Villa del Parque en el medio, pero en realidad si contamos no te queda más de 20 cuadras. Claro, claro. No es tan loco. Claro. No son las 80 cuadras que por ahí nos pasaba antes que teníamos que ir. Acá no estamos defendiendo a los padrones, ¿eh? El señor padrón se equivocó ahí, tuvo algunos líos importantes. Insistimos, una cosa son los circuitos electorales y otra cosa el tema del padrón. Exacto. Sí, realmente el padrón es algo que creo que vamos a tener que trabajar. Yo justamente hoy me lo crucé una escapadita a Rogelio y recordábamos que en su momento habíamos votado una resolución solicitándole a la Cámara Nacional Electoral que actualice el padrón para el partido de Tandil, lo cual sería muy importante porque evitaría muchísimos inconvenientes al momento de justamente reducir las distancias de votación. Mi marido es de Tandil, tiene dirección en Tandil y vota en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hasta marzo tendría que ir. Es una lástima, la verdad que cuando veo esas casas es una lástima porque el 10 de mayo habilitamos, no, habilitó la justicia electoral una opción, nosotros la difundimos, ¿no? No, habilitó una opción que es justamente meterse para hacer el reclamo y aparecer en esa localidad. Por ahí hoy en día... Ya ahora no hay tiempo. Y yo diría que no, por ahí puede probar igual llamando al 6800. Y ahora lo vamos a dar. Mi mamá vivía hace años en Darregueira, media cuadra del Club Ípico, ahora vota en la Escuela 58 que queda por Cabral, dice, en la otra punta de donde vive. Bueno, ahí habría que ver también la dirección si llega. Claro, sí, sí, si está dentro del circuito o no y en ese caso lo mismo. Bien. Acá hacen una pregunta que no tiene que ver con esto, pero la compartimos igualmente. ¿Cuándo el voto electrónico en Tandil, dice Néstor Pedro? Y bueno, por lo menos cuando simplemente en la provincia, Pedro. Antes va a ser difícil. No, sí, y aparte fue una gran discusión, ¿no? Lo del voto electrónico, de ver cuándo se implementa. Estuvo la discusión el año pasado en las cámaras para que se implemente. Y bueno, finalmente no prosperó porque hay que ver ahí cómo son los convenios y las licitaciones con las empresas que llevan adelante el sistema del voto electrónico, y cómo se implementa con otras edades. Acá, bueno, uno a favor, dice, yo voto a cuatro cuadras de mi casa. Muy bien. Bien, ¿qué más? Dicen, vivimos en el barrio Arcoiris y votamos dos en la escuela cinco y la técnica dos con domicilio fijo hace 15 años. Bueno, acá tendrían que haber reclamado antes también. Sí, la verdad que es un buen caso para que llamen al 0800, porque si efectivamente figura en el DNI, deberían votar dentro del circuito. Bien. Ahí no hay... Hola, en casa somos cuatro con la misma dirección. A tres les toca en la escuela de mi cuadra y a mí en otra a ocho cuadras. Re bien. Bueno, bien. Sigamos en el próximo logue, Matilde. ¿Tenés un ratito más? Bueno, sí, sí, cómo no. Vamos a reiterar el teléfono para hacer reclamos. Reclamos que insistimos. Siempre primero miren, si la dirección que figura en el padrón, cuando ustedes consultan en padrón.gov.ar, es la que figura en su documento. Eso había tiempo... Hasta mayo. Eso fue en mayo. Claro, del 10 al 24 de mayo fue. Correcto. Claro. Si figura correctamente la dirección y estás dentro del circuito, dentro de tu zona, de tu zona, reiteramos, buscá ahí en www.eleco.com.ar, buscá circuitos electorales Tandil y fíjate cuál es tu zona. Si tu domicilio está dentro de la zona que votás, por más que te quede lejos, bueno, ahí no hay mucho reclamo para hacer. Pero si votás fuera del circuito, sí. Ahí sí, ahí sí tenés que reclamar, llamando a este número, línea gratuita, 0800-999-7237. 0800-999-7237. Seguimos con Matilde Villa hablando de circuitos electorales. Los circuitos son las zonas, cada Tandil se subdividió en zonas y, bueno, estamos viendo dónde se vota cada uno. Gracias por quedarte porque hay un montón de mensajes. El tema de los extranjeros, Matilde. A ver. Sí, por ahí comentarles que los extranjeros dependen de una justicia aparte, no donde tienen otras definiciones y otros plazos. Es decir, que tienen un padrón distinto. La novedad para este año con los circuitos es que antes había un solo centro de votación para todos los extranjeros del partido. Y a partir de los circuitos, cada circuito, cada zona va a tener un establecimiento. Nosotros en esta semana estamos recibiendo el listado de los establecimientos que quedaron afectados para los extranjeros. Nos avisaron que nos iban a pasar esta semana. ¿Se sabe más o menos? No, la verdad que el año, las elecciones anteriores fueron más o menos 1.200, 1.300. Ah, bueno. Y se estipula que para este año serán 1.500, que al dividirlos por circuito o por zona van a quedar pocos, ¿no? Bueno, pensé que eran menos todos. Pero, no, 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 es un número importante. Sí. Pero bueno, lo bueno es que ya no se tengan que desplazar todos a un lugar, sino que también tengan el mismo criterio que el resto de los ciudadanos de la cercanía. Para Matilde, dice, yo estoy en Balvin y Haití. Voto en la Escuela Técnica 2 igual que antes. Entonces, no tengo problemas, es hermoso poder votarlo. Felicito por el programa, muy claras las explicaciones. Bueno, un saludo entonces. ¿Nuestras o de Matilde? De Matilde. De Matilde, de Matilde. Bueno, a ver, uno más. Mi mamá vive en Villa Aguirre, discapacitada. Tiene la escuela a tres cuadras y la mandan a Villa Italia, al Instituto Martín Rodríguez. ¿Dónde se hace el reclamo? Bueno, a ver, ¿dónde está Villa Aguirre, Villa Italia? Sí, no, si es Villa Italia, Villa Italia es otra zona. Sí. Estoy segura, y entonces sí, tiene que hacer el reclamo al 0800-999-7237, porque Villa Aguirre termina en Cuba y termina en la colectora, y realmente Villa Italia incluso está dividido en dos a través de la zona violeta y la zona rosadita. Claro, pero acá tenemos Villa Italia, Villa Italia Norte, y acá ya tiene otro nombre, esto si no me equivoco es... Y es la zona de Club Cramer, de la vía para el otro lado, no sé si tiene un nombre específico. Sí, tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero no es Villa Italia, pero cambia, digamos, es otro circuito. Sí, 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 es otra zona. Porque hay mucha densidad de población ahí. Muchísima, 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 sí, mucha población. Ese sector. Está Matilde Vide con nosotros, hablando de circuitos electorales. Hola, chicos. Este es otro, me parece, nada que ver. Este, a ver. ¿Cómo está...? Bueno, mi papá hace 20 años que hizo el cambio de domicilio a Tandil, y sigue votando en Iraola. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso también es un buen caso para hacer el reclamo a través del 0800, porque sigue estando dentro del partido de Tandil, y creo que a partir de tener el DNI actualizado, se puede hacer el reclamo, y creo que le van a poder cambiar el circuito, ¿no? ¿Pero no era hasta mayo eso? Sí, sí, de incorporaciones al padrón y de cambio de localidad, estoy segura que no lo van a hacer, ¿no? Claro. Pero si es un tema del domicilio, es factible que se lo puedan modificar. Mi hija no está en el padrón, y la respuesta al reclamo fue que no está enrolada. Qué palabra antigua. Ay. O sea, que no estará anotada. Dice, ¿alguien me puede explicar qué quiere decir esto? Ella tiene todas las renovaciones vigentes según su edad. Qué raro. Bueno, no sé a qué número habrá llamado, pero por favor, insistí, 0800-999-7237. Ahora después le vamos a repetir el teléfono. Muy bien. Sí, justo, bueno, en esta fecha que hablábamos el otro día, del 10 de mayo al 24, yo hice 17 reclamos, de los cuales 4 eran para incorporar a personas que no estaban en el padrón, y después hicimos la corroboración correspondiente, ¿no? Cuando salió el padrón definitivo, y esas personas aparecieron en el padrón. Dos de ellos eran menores de edad, digamos, de 16 a 18, pero las otras dos personas eran personas que hacía rato estaban solicitando la incorporación del padrón, y fue efectivo. No las incorporaban y estaba así. Fue efectivo. Pero bueno, fue en la fecha, digamos, que se tuvo que hacer. Hoy en día, no sé si se lo van a modificar por parte de la justicia, tendría que llamar e insistir, ¿no? Yo tengo dirección de Alberti, no sé si es la localidad de Alberti o la calle Alberti, no lo sé. Dice, tengo dirección de Alberti en el documento, pero vivo en Marzorati, ¿dónde voto? Si estamos hablando solo de calles, calle Alberti o calle Marzorati, vas a votar más cerca de la dirección de Alberti. Claro. Porque te figura... El padrón figura lo que está en el documento. Si el dónde voto, tendría que buscarlo directamente en padrón.gov.ar y saber cuál es ahí su lugar de votación, ¿no? Dice, lo de la votación dice, cuadrícula está mal organizada, no sé, digamos, en qué se basará para manifestar esto. Más mensajes. No entiendo lo que dice Matilde. Se hacen algo para supuestamente mejorar y lo dejan igual. ¿Para qué mienten diciendo que es para mejorar? Dice, vivo en Caseros, 1790 y voto en la Escuela II. Bueno, por ahí hay un error que hay que corregir, ¿no? Porque no es el circuito electoral tuyo. Claro, por ahí lo que le digo al vecino es lo siguiente. Nosotros hicimos un proyecto para que la gente no tuviera que transitar toda la ciudad de una punta a la otra y que dara la suerte de en qué letra caía tu apellido y en qué centro caía tu letra, ¿no? Digamos, en otras elecciones toda la A estaba en la primera institución que era la municipalidad y entonces ellos para ahí tenían la suerte de viajar al centro. Pero por ahí el resto de las letras iban siempre mutando. Pero para qué, el de Caseros al 1700 está bien. Bien. El de Caseros al 1700 está bien porque es de la ruta para acá. Y aunque es una zona muy grande, un circuito muy grande, la zona de Caseros, que la tengo acá marcada con un puntero, está en un extremo del circuito, no sé el número, ¿cómo se llama este circuito? Yo le llamo... El marroncito. El L. El L. Está en un extremo del circuito L y la escuela 2 está en el otro extremo. Claro. A metros de la calle Alem que divide otro circuito. O sea... Claro. Está. Que está bien de acuerdo a los circuitos electorales. Exacto. Le quedó lejísimo, pobre, pero... Por ahí nosotros, bueno, esta semana nos vamos a juntar en una reunión con la gente de la universidad, con las distintas fuerzas con las que hemos trabajado este proyecto, justamente para hacer una evaluación de cómo quedaron las zonas, de cómo se dio esa dinámica, si es necesario mejorar aún más cada una de las zonas para las próximas elecciones o no, para hacer justamente una evaluación. Correcto. Ver cuál fue la dinámica de cada zona en particular, si cada zona tuvo algún problema en particular o no. Y eso, bueno, tendremos una reunión este viernes. Digamos que, más allá de los errores, en la mayoría de los casos fue beneficioso. Sí, sí, sí. Yo digo que en un 80% de los votantes, más o menos, fue beneficioso. No sé si en reducir la distancia, pero sí en votar dentro de una zona determinada y no cruzarse la ciudad. Yo no sé si Matilde nos va a matar si le pedimos que se quede un bloque más. ¿Tenés algún compromiso? No, tenía una reunión. Tengo dos y media, pero tengo, tengo. Llega, llega. Un bloquecito más. Un bloquecito más la tenemos a Matilde Vide. Sí, claro. Más preguntas para Matilde Vide. Hablamos de circuitos electorales, donde nos toca votar. Dice Nicolás, dice, ¿qué parte de la zona J vota en Estrella de Belén? En realidad no es una parte, digamos, sino son algunas letras de la zona J, ¿verdad? Sí, la verdad que esa información no la tengo, tendrías que dirigirte a la justicia electoral, Nico, porque no la tengo, no sé quiénes son los que votan. Sí te puedo decir que creo que están tres mesas o cuatro habilitadas, con lo cual sé el número de personas que, porque como son 350 votantes por mesa, a tres mesas son 3x3, 9, 1050, saqué mal, 1100. Bueno, sí, más o menos. Más o menos 1100. No saco cuentas así. 1400 son cuatro mesas, ahí para tener la matemática. Hola chicos, vivo cerca de Carrefour de Del Valle y voto en la escuela 25, que queda en Chapaleofú y Pujol. A ver qué sería, cuál circuito. Chapaleofú y Pujol. Cerca de Chapaleofú y Del Valle y voto en... Chapaleofú y Pujol. Ah, la 25. No es tan lejos. No sé dónde está la 25, no es tan lejos, me parece que está adentro. Chapaleofú y Pujol. Sí, sí, sí. Hola, mi esposo vota cuatro cuadras y yo a dos, perfecto. Bueno. Muy bien. Está bueno que también nos manden así. Exacto. Mi hija tiene 17 años, no aparece en el padrón, cumple 18 la semana que viene, ¿dónde puedo reclamar? Y ya pasó. Pasó la época de ese reclamo. Sí, de ese puntual. Vamos a decir que eso, nosotros lo anunciamos, salieron en todos los medios de comunicación, tele, radio. Sí, nosotros, bueno, intentamos promoverlo, de hecho desde el consejo creo que la publicidad del consejo también rondó en esa fecha. Sí, sí. Pero bueno, lamentablemente a veces no se llega con la información a todo el mundo y pasan por ahí estas cosas. O uno escucha, viste, así. Sí, o no presta atención tampoco. No presta atención. Por supuesto. Y después... Puede pasar. Acá le preguntamos a esta persona que votaba en el campus universitario, ¿dónde vivía? Dice Caseros al 900. Bueno, ahí está mal porque no está adentro... Casero es la de Carrefour, ¿no? Ahí cerquita. Claro. No está adentro... No, no está... O sí está adentro. A ver... Y vota en el campus, no. No, no está adentro. No, no, no. Ahí tiene que hacer el reclamo al 0800. Sí, tiene que hacer el reclamo al 0800-999-7237, dejar asentado el reclamo y después la justicia evaluará si lo modifica o no. Bien. Muy bien. Ahora después vamos a reiterar nuevamente el teléfono, ¿eh? Vivo en Paraguay al 100 y también voto en el Jardín de Infantes del Colegio San José. ¿Está bien? Claro. Está bien, está dentro del circuito. Está dentro del circuito, dentro de la zona, ¿no? Claro. Hola, chicos, vivo en ProCasa 3, Las Tunitas. ¿Dónde voto? Y nosotros, ¿cómo vamos a saberlo? No sabemos ni cómo se llama, ni tu DNI. No, tenés que entrar a padron.gob.ar o padrones.gob.ar y ahí consultar. Es fácil, te pide tu número de documentos o femenino o masculino y este... Un código. Buenos Aires. Claro, y el código de seguridad que te aparece ahí. Bueno, último mensaje. Vamos a reiterar el teléfono para que todos los que quieran, bueno, puedan ahí comunicarse. Para hacer los reclamos, repito, siempre y cuando no voten dentro de su circuito electoral. Exactamente. El último. Yo tengo la escuela a la vuelta de casa y voto en la 2. Mi documento figura, la diría, la vuelta del colegio. Bueno, pero no sabemos a dónde vivís, porque probablemente si está el colegio donde votás. Yo tengo una escuela a una cuadra y me toca una más lejos, pero está dentro de mi circuito. Claro, puede pasar, porque el circuito siempre es grande y hay circuitos que tienen mucha población y a veces incluso hasta poca escuela. Incluso el circuito del centro tiene mucha población y tiene muchos establecimientos y aún así te puede pasar que la escuela que tenés a la vuelta no sea tu centro de votación. Le va a tocar dentro de esa misma zona y todas las elecciones van a ser así. Vas a tener esa garantía. Ay, todos esos mensajes. Pedimos disculpas, pero hay 38 mensajes que ni siquiera hemos podido abrir, así que sepan ustedes disculpar y le vamos agradeciendo ya a Matilde. Bueno, varias cosas. Que entren al Padrón. Sí. Al Padrón a ver si está la dirección. Después que entren a ver dónde votan. Correcto. Eso lo ves en Padrón.gob.ar. .gob.ar. Después, circuitos electorales Tandil. Lo buscan. Entra a la página cualquier buscador. Lo googlean. Circuitos electorales Tandil y fíjate en qué zona estás y si te tocó. Y si está mal, recién ahí llamar al 0800. Si tu dirección no está dentro de la zona o del circuito donde vos votás, ahí sí, llama al... 0800-999-7237. ¿Sí? Le llamás ahí. Reiterémoslo. 0800-999-7237 y ahí automáticamente te comunicas con la justicia electoral, que es quien va a evaluar tu situación y va a ver si lo modifica o no. ¿Te atiende máquina o te atiende una persona? Te atiende una máquina, te dice que consultes el Padrón, opción 1 para poner tu DNI, cargas tus datos, te dice el lugar de votación y luego te da dos opciones. Opción 1, volver a escuchar tu lugar de votación y opción 2, comunicarte con un operador. Bien. Ahí te pones la opción 2 y te comunicas con el operador. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, gracias Matilde. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por todo tu tiempo, te hemos venido acá. Y a los que están esperándote en la reunión, ya la vamos.